qué tal amigos soy Chiro y hoy empezamos a jugar a este juego que se llama Houting 2 que es un simulador de caza vamos a empezar a hacer el tutorial para saber cómo es el juego y este luego digamos vamos a seguir haciendo vídeos para ir explicando el avance que uno va teniendo en el juego sí así que bueno pero en este primer vídeo entonces que hacemos de este juego explicaremos lo básico así que bueno comencemos y ya está en el vídeo para participar en tu primera vez voy a guiar a ti de distancia, dando algunos consejos mientras vayas ¿Estás listo para tomar los elementos? Ok, entonces, vamos a empezar, ¿no? ¿Puedes ir a salir de tu cabina y tomar en ese sabor fresco de la naturaleza? Bien, ahora vamos a ir a negociar. Debería haber algunos puestos cerca de tu casa. Si, caminando un poco, debería ser capaz de encontrar algo. Bien, ahora vamos a ir a la primera carrera. Ahora, vas a tener que analizar esta carrera si quieres saber qué tipo de animal que estamos cumpriendo hoy. Oh, el cabellero de blanco, un clásico. Ok, entonces sabemos que es un blanco. No tenemos licencia o un arma para él. ¿Puedes darme a marcar esta locación en tu mapa y luego regresar a la cabina? I'll get you the right license and weapons for when you get there. Ok, entonces, lo tenemos que hacerle un arma. Vamos a dejar que acce que estén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We'll come back to you and stop trailing if you don't get closer. Let's go. Let's go. There we go. Dog found the track. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let's head back. You can use your map if you're lost. Gracias. 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 Good job. Gracias. Come here. Gracias. 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 Do you hear that? It seems there's another animal nearby. It sounds like it's a moose, but you don't have a license for it, which means you won't be able to hunt it. It always pays to get multiple licenses for a region. So you can hunt more than one animal type at a time. Anyways, let's get back to that cabin. Now that you're at the cabin, all you have to do is claim the animal and we're done. It's not done. When you claim a bagged animal, you can either trade it in for cash or make a trophy out of it, the choice is yours. Good job, you did great today. I think you're ready for your first solo hunt. I know you can do it. Just believe in yourself and be patient. Now, let's go back to your lodge. You're ready. Welcome to the hunting lodge. Here you can set up for your hunts and purchase any gear or companions you may need for them. Head over to the computer to access the store and claim your permanent license. I've missed you! See you next time!